¡Mmm! ¡Delicioso! Hoy prepararemos uno de los platos que une a muchas familias en Colombia. Se trata de un delicioso zancocho trifásico al mejor estilo de cocina sin excusas. Comenzaremos porcionando dos mazorcas. En la olla a presión con agua caliente agregamos costilla de res y hueso de espinazo de cerdo. Seguido añadimos la mazorca, esto lo hacemos con el fin de ablandar y obtener sustancia. Sazonamos con un poco de sal al gusto, seguido añadimos color. Continuamos con tres dientes de ajo machacado y revolvemos un poco. Finalmente agregamos tomillo y ponemos a pitar por 30 minutos aproximadamente. Mientras tanto vamos a pelar y a picar las verduras. Comenzamos pelando un pedazo de zapallo, seguido pelamos una zanahoria pequeña. Después de pelar la zanahoria y el zapallo vamos a partirlos por la mitad para que sea más rápida su cocción. Ahora pelamos una racacha, esta se utiliza para darle sabor y espesor al zancocho. Pasamos a rallarla y reservamos. Seguimos con dos papas y estas vamos a pelarlas por completo. Ahora vamos a retirarle los ojitos a unas papas criollas o amarillas. Después de pelarlas las lavamos y las picamos en cuadritos. Recuerda que el tamaño es completamente al gusto. Continuamos picando la cebolla larga finamente. Ahora vamos a rallar medio pimentón. En una olla con agua caliente agregamos el pollo, en este caso utilizamos perniles. Agregamos un atado de hierbas con las ramas de cilantro, cimarrón y tomillo. Continuamos agregando el zapallo y la zanahoria. Seguido añadimos la racacha. Agregamos dos dientes de ajo machacado, revolvemos y pasamos a agregar un poco de color. Tomamos un plátano verde, le retiramos sus puntas y le hacemos una pequeña abertura con el cuchillo para desprender la cáscara. Esta es la manera más fácil que conocemos de retirarle la cáscara al plátano. Después de pelarlo lo partimos por la mitad y continuamos partiéndolo rústicamente del tamaño de tu preferencia. Ahora agregamos el plátano junto con la yuca a nuestro caldo y dejamos cocinar hasta que se ablanden lo suficiente. Pasados los 30 minutos le retiramos el aire a la olla a presión, retiramos las mazorcas y las carnes. Luego pasamos a agregarlas a la otra olla donde tenemos el pollo y también agregamos el caldo que quedó de la cocción de las carnes. Retiramos el zapallo y la zanahoria para triturarlos o machacarlos y agregarlos nuevamente. Continuamos agregando las papas, seguido agregamos el pimentón rallado y la cebolla que habíamos picado con anterioridad. Ahora es momento de agregar el zapallo y la zanahoria que habíamos triturado. Revolvemos un poco y dejamos cocinar por 5 minutos más. Finalmente agregamos un poco de cilantro finamente picado y revolvemos hasta integrarlo muy bien. Como lo pueden notar llegó el momento de emplatar y disfrutar de esta delicia. Y ahora sí a disfrutar de un delicioso zancocho trifásico súper fácil de preparar al mejor estilo de cocina sin excusas. Qué mejor manera de acompañarlo que con un delicioso aguacate. Los ingredientes que utilizamos fueron los siguientes. Mmm, es una discusa. ¿Te ha gustado?